¡Gracias! 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 A esta, a nuestra gente, a nuestro pueblo el día de hoy, aquí, en esta, a la 2.32, para acompañados, de la 2.33, de la 2.38, de la 76, de la 2.40, de Don Fin. ¡A la 2.33, de la 1.33, 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 y que repunde por todo Quintana Roo. Vamos a ganar este 5 de junio, ¿sí o no? Claro que vamos a ganar y le agradezco infinitamente que estén aquí dos grandes hombres de la cuarta transformación. Esos hombres que estuvieron ahí y que están ahí junto a nuestro presidente cuando al hueso no le había salido carne, cuando andaban en un coche de arriba para abajo, de norte, sur, de este a oeste, tocando las puertas de esas casas, empolgándose los zapatos, hablando con los jóvenes, con las mujeres, los adultos mayores y que hoy son ese gran referente del cambio verdadero y que hoy en sus estados han mejorado la calidad de vida de las y los seres humanos porque no mienten, porque no roban, porque no traicionan al pueblo. Quiero que se escuche el aplauso fuerte para los niños y para el capitán del mundo. ¡Gracias! 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 Y quiero ayudar de gerencia a estos dos grandes hombres, a Don Coutinho que va allá de regreso al aeropuerto pero que vino a platicar, a caminar, a hablar con ustedes porque no podemos olvidarnos de donde venimos, no podemos olvidarnos de ustedes que han sido parte de esa lucha, no podemos olvidarnos de las veces que han salido a la calle a caminar y en sus casas les dicen, ahí vas otra vez, ahí mi hija, pero que no han comido a los niños, ahí en Puerto Rico llegamos, buenos padres aquí regreso y se avientan 20 o 30 padres bajo el radio del sol bajo la lluvia pertinente, ¿sí o no? Y la pregunta es, ¿ha valido la pena, amigas y amigos? ¿Ha valido la pena porque hoy vemos al mejor presidente de todos los tiempos, sí o no? ¿Ha valido la pena porque por primera vez se volteó a ver al sureste mexicano? ¿Ha valido la pena, sí o no? ¿Ha valido la pena porque por primera vez se atiende a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a nuestros estudiantes? ¿Ha valido la pena, sí o no? ¿Ha valido la pena? Y por eso le aplaudo a estos dos grandes gobernadores, porque hacen una forma diferente de gobernar, porque caminan a ras de piso, porque no le dan la espalda al pueblo. ¿Y saben lo que necesita nuestro presidente? A gente que le ayude como ustedes, a gente que le ayude como el capital de abuelo, como Mutilio, a gente que le ayude porque creen la lucha del diario universal sobre el diario particular. Y les tengo noticias, amigos y amigos, ¿saben qué va a pasar el 5 de junio? ¡Vamos! 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 ¡ ¡Diputados! 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 ¿Y saben por qué no vamos a ganar? Porque estamos en el lado correcto de la historia y no nos interesan esas 70 campañas sucias que tienen en contra del movimiento, de las y los diputados, de ya saben quién, porque aquellos de la magia de la corrupción, aquellos que no quieren que las cosas cambien, porque se les acabó la acumulación de sus privilegios, creen en su mundo de la corrupción, que una mentira dicha mil veces se convierte en verdad. Pero en el mundo de la gente correcta como ustedes, en el mundo de la gente buena como ustedes, en el mundo de la niñez y de la gente honorable, la mentira es mentira y la verdad es verdad. Y lo que no saben aquellos de la mafia es que el pueblo unido jamás será vencido. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Y vamos a ganar porque nos asiste la razón! ¡Y vamos a ganar porque el que va a ganar es el pueblo con la cuarta transformación! ¡Que viva Levitos Juárez! ¡Que viva Quintana Roo! ¡Que viva! ¡Que viva el tres barreros de Sobrador! ¡Que viva! ¡Que viva Tobasco! ¡Que viva! ¡Que viva Quintana Roo! ¡Que viva! ¡Que viva Quintana Roo! 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 ¡Vamos a ganar! 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 ¡Que viva Quintana Roo! ¡Vamos a ganar! 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 ¡Más de 30 años de respuestas! ¡Para! 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 ¡Para!